hoy vamos a definir una noche de verano en el restaurante la nueva cascada en plena sierra en la montúa y en pleno contacto con la naturaleza cuya única música es la melodía y el croat de las ranas y la gastronomía de un gran chef de cocina este ya mi sedilín que es eduard que ha trabajado con los más grandes y ahora lo tenemos aquí en la cascada la nueva cascada todo un privilegio en la montúa marbella y vamos a hablar de la gastronomía y la nueva carta de verano de este verano que estamos bueno con mucha temperatura pero nos refresca esta gran terraza y también los platos frescos del editor de esos platos que es un gran conocido en la gastronomía el señor eduard que tal buenas noches cómo está buenas noches muy bien como dicho el verano empieza ya y cambiamos algunas cosas en la carta cosas más refrescante supas frías capacho tartar tempura y también tenemos la alegría en los fines de semana sábado y domingo abrimos abajo en el jardín sí para almuerzo y todas las noches menos el el martes abrimos también para tomar copas abajo en el jardín el ambiente es muy muy bueno está aquí que fresquito sabes que nos fastidia mucho los ambientes con aire acondicionado porque nos perjudica la garganta no es lo mismo y esto es un ambiente natural con el sonido la única melodía es el cruzar de la rana que ambiente más bonito edward esto es un para puede ser un paraíso esto realmente no es un paraíso yo como esto es mínimo seis días de semana que en la cascada pero trabajando pero para mí es un paraíso para mí es la cosa más bonito y pues mucho cariño en la nueva cascada monica con la decoración y ahora con la cocina y todo ambiente montamos un ambiente muy muy bonito y vale los ranos son únicos aquí por eso también puesto el nombre de menú nuevo puesto el menú de sinfonía porque son uno es una sinfonía que ellos haciendo y por eso los platos tiene nombres como sinfonía y o composición y vale me me empiezo a estar muy creativo con la naturaleza realmente siempre cuando llega la temporada estival la temporada de verano también vienen nuevos clientes que no están no viven en marbella todo el año pero sí que tiene sus casas y vienen en verano imagino que también le apetece degustar platos más fresco y vamos a hablar si te parece de esos platos que has preparado especialmente pensando en la temporada estival en el verano si son platos como capacho capacho de salmón con un tatao de salmón y un tempura de langostinos porque me gusta siempre el contrario el yin en yang el crujiente con una sopa fría por ejemplo es una sopa de pepino pero con un sate de marisco pasta negra con vírez y un pollo corral con verdura al boca arroz pasmati y también el carne preparamos lonchas de un tricot que he comido vosotros hoy con una reducción al porto y salsa pimiento rosa platos que tiene un toque refrescante y nunca te sentas que comiste mucho y que ahora muy bueno que preparamos en medio una un refrescante pasión es el nombre es refrescante de manzana verde y fruta de pasión y bueno ahora como casi todo mundo come menú en la terraza es un ambiente muy bonito un momento sale por ejemplo 50 sorbetes en los chupitos que son congelados es muy muy bonito realmente manjar de dioses hemos degustado esta noche como siempre en esta tu casa la nueva cascada que eres el arma y el corazón de la cocina que es lo principal para todo el mundo y disfrutar de este ambiente ya podemos recordar a todos las personas que siguen la cascada ya que siguen el programa que esta terraza la puede disfrutar desde ya desde cuando se puede disfrutar de cenar en la terraza eduardo vamos a recordarlo la terraza eduardo sábado domingo para almuerzo y para hacer todos los sábados domingo a partir de una media por la noche para copas de momento pero con las reservas para cenar también hoy tenemos varios meses que está cenando abajo y porque de verdad abajo es un ambiente totalmente diferente tiene algo privado esta casa y parece como una casa no como un restaurante además son tres ambientes que es de la terraza de arriba la terraza de abajo y el interior o sea que son tres ambientes totalmente diferentes y nosotros que lo hemos vivido podemos decir que es cierto eduardo yo quiero que me contaras algún secreto tuyo para las personas que tú has cocinado que yo sé que has cocinado para la gran alta alta esfera social revela alguno de esos secretos eduardo vale una cosa que fue muy emocional con lady diana en londres porque el último restaurante que antes que ella fui a parís está en el restaurante donde trabajando yo antes que tiene el accidente y ella está muchas veces en el restaurante donde está trabajando un restaurante privado una iglesia fui antes una iglesia luego el propietario cambia para un restaurante y cogemos mucho cariño con esta mujer de verdad porque fue muy querida verdad en Inglaterra y fue un drama cuando morí lady diana y para nosotros todos los trabajadores que restaurante como perdimos una amiga y esta fue una cosa muy emocional ¿Qué le gustaba de tus platos Eduard? ¿Qué era su preferido? ¿Qué siempre le gustaba? Ella mucho el risotto, recuerdo que preparamos un risotto y claro estamos también en Londres una ensalada César pero una mujer que siempre tiene una sonrisa para nosotros porque el restaurante como dices fue una iglesia y siempre tenemos una parte del restaurante que tiene la ventana, la cocina entonces cuando ella comió en esta parte del restaurante nosotros vimos la lady diana pero vale mucha gente más, en junio tiene la suerte para visto Michael Jackson en la terraza arriba del hotel y me dijeron 23 años y algunos cuisineros fuimos arriba cuando sabemos que Michael Jackson está arriba en la terraza del hotel y fue muy gracioso porque él saludaba a nosotros y fue una aventura Bueno aquí tendrá la cocina de Eduard que viene siempre a buscarte famoso, yo sé que aunque nosotros no conozcamos a los personajes alemanes a los que están en la alta esfera ¿no? gobernadores y tal pero sé que han estado aquí también en la cascada en Marbella y a lo mejor pasan desapercibidos entre los españoles porque no los conocemos pero han venido de las altas esferas, aquí a este restaurante Sí, venía varios gente muy conocido, muy famoso pero todo de este que es una alegría, que es emocional también, tengo en este 14 años en la costa, tengo muchos clientes fijos y son clientes míos en Hotel Las Tunas, en Tiquitiano, en Campay, en Villa Moana y siempre donde yo trabajo ellos vienen a este sitio también y es una alegría, es una cosa muy bonita y no solo esta familia, los hijos, los hermanos, es un grupo familiar y es una cosa que es muy 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 bonito Eso es porque eres un gran profesional Edward, una vez más nos ha sorprendido con la gastronomía, hemos disfrutado de ella y aún continúa ese sabor en el paladar y yo sé que mañana todavía recordar esos sabores y eso es lo especial de tu cocina, que un día después vamos a recordarlo en el paladar Muchas gracias por esta atención que nos tiene a los medios de comunicación y que te apreciamos y te admiramos, eres un gran chef, un gran profesional, gracias Edward Gracias a vosotros Gracias a vosotros